Buenas noches, vamos a seguir hablando del contrato de compra-venta. Ahí les aparece la diapositiva. Sí, profesor. Sí, señor. Ok, listo. ¿Quién me ayuda entonces con el artículo 1863? La venta puede ser pura y simple o bajo condición suspensiva o resolutoria. Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio puede tener por objeto dos o más cosas alternativas. Bajo todos los respectos, se rige por las reglas generales de los contratos en lo que no fueran modificados por las de este título. Ok, entonces no siempre la compra-venta va a ser de que la persona entrega la cosa y el otro pagó el precio inmediatamente. Sí, esa no es la única modalidad. Pueden darse otras modalidades que son muy poco conocidas. Por ejemplo, la venta a plazos. No sé si ustedes han visto que algunos almacenes de cadena como El Éxito tienen una cuestión que se llama Plan Separe. Que ya muy pocos lo utiliza en ese sistema de venta. Entonces la persona va y separa el artículo, el electrodoméstico, lo que quiere comprar. Y va independientemente del valor que tenga, le van a decir, bueno, las condiciones son estas. Usted va a separar lo mínimo con el 10%, por ejemplo. Un ejemplo. Y va a tener tres meses para terminar de pagarlo. Durante esos tres meses nosotros vamos a tener el artículo. No se lo vamos a entregar. ¿Cuándo se lo entregamos? Cuando usted terminó de pagar el artículo, nosotros le entregamos. Es decir, la venta se perfeccionaría entregando la cosa al final del pago. Esa es una modalidad. Esa es una modalidad. Aunque no tiene mucho uso. Otra modalidad sería, como lo vamos a ver hacia el final de la clase, con el pacto comisorio, que es realizar la entrega de la cosa. Y entonces, mientras el comprador no pague la totalidad del precio, no se va a hacer la tradición. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante, al final de la clase. O puede ser pura y simple. Significa que, como cuando usted va a un supermercado, pide un artículo, o pide, por ejemplo, una gaseosa, le entregan la botella de gaseosa y usted pagó. Ahí fue pura y simple. Es decir, dando y dando. Pero esa no es la única modalidad de la compra-venta. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Sí, señor. Si yo, por decir algo, compro un bien, más o menos lo que sea, profesor, pero no voy pagando a cuotas, sino que me van entregando la cosa, en parte, es ejemplo, una cosecha. Yo le voy a comprar toda su cosecha de palma. Entonces, en marzo le recibo, tanto, en junio, tanto, hasta que le compré toda la cosecha. Es una sola compra-venta, o tengo que ir haciendo varios pactos. Porque, de ser raro, no, voy pagando a cuotas, y cuando termine pagar, me entregan la cosa. Puede ser de las dos formas. Perfectamente. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más, Rubén? No era eso, pero ya me está bajando la mano. Gracias. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta, o seguimos? Bueno, miremos el 1864, frente a la determinación del precio. ¿Quién me ayuda con el 1864? Profe, artículo 1864, determinación del precio. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen. Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. Ok. Entonces, en principio, las partes determinan el precio. Acuérdense que cuando hablábamos anoche de, la clase pasada, de, digamos por decirlo de alguna forma, los dos requisitos, los dos elementos esenciales para la compra-venta que era establecer el acuerdo sobre que se iba a realizar la venta y fijar el precio. Entonces, en los contratos civiles, las partes, si no fijan el precio, pueden establecer una forma de cómo se va a determinar el precio. Ok. Pueden establecer una forma. O si se trata de cosas fungibles, entonces, se entenderá que el precio será el del día de la entrega. Como por ejemplo, los alimentos. Los alimentos pueden variar el precio de un día para otro. Y más lo estamos viendo ahorita con esta situación que vivimos en el país. De que los precios de los alimentos han ido subiendo. ¿Sí? Han estado en una alza constante. Entonces, se va a determinar entre quien hace el suministro, por ejemplo, entre el prior, la persona que está haciendo la venta, y el que está comprando, se puede establecer entonces el precio según el día que reciba la cosa. Entonces, si subió, va a valer el precio de ese día. Pero esas reglas tienen que determinarlas las partes. Yo hago una pregunta. Si las partes no determinaron el precio, ni tampoco dijeron cómo se iba a establecer el precio, ¿sería válida entonces la compra-venta? No puede ser válida. No puede ser válida. Le faltaría uno de los elementos fundamentales de la... Exacto. Entonces, el contrato no sería válido. No sería válido el contrato si no se establece el precio, o la forma, cómo se va a determinar el precio. ¿Dudas hasta acá? Miremos el 1867. Venta de universalidades. ¿Qué entienden por una universalidad? ¿Un elemento que se puede vender en todas partes? Pero pues llevado a la venta. No sé, ¿comida? ¿Bienes, muebles y muebles? Que la persona pueda decir que va a vender todo lo que tiene. Y todo lo que tiene puede incluir bienes muebles o inmuebles. Miremos qué dice el 1867. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros, o de unos y otros. Ya se venda el total o una cuota. Pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen por escritura pública. Aunque se entienda cuánto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderá que no lo son en la venta. Toda estipulación contraria es nula. Entonces, ¿se podría determinar que la persona va a vender todos los bienes que tenga? Es más bien como cuando se hereda, ¿no? Cuando venden los derechos de sucesión. Bueno, pero eso sería venta de cosas futuras. Profe, ¿como toda la cantidad de una misma cosa? O sea, por ejemplo, ¿le vendo todo un lote de producción? Si se vende todo el lote o toda la cosecha, claro, puede venderse. Pero si se está hablando de todos los bienes que tenga la persona. Todos. Creo que no se puede quedarse. Habría que establecer toda la cantidad, los géneros y las especies de lo que está entregando, de lo que está vendiendo. Y aquí la norma dice que tocaría hacerlo por escritura pública. ¿Ok? Y entonces tocaría relacionar todos los bienes que hacen parte de esa venta universal de las propiedades o de lo que tenga esa persona. ¿Qué iba a decir? Yair, iba a decir algo. Profe, es que he entendido que no podemos, o sea, si teníamos un patrimonio, o sea, yo no podía vender todo mi patrimonio, no puedo quedarme sin él. ¿Sí es cierto? No es que no puedas, sí puedes. Lo que pasa es que tienes que relacionarlo, ¿sí? O sea, no puedes decir como que... Como una escritura. Como una simple generalidad, ah, le vendo todo lo que tengo. Sí, y que es todo lo que tiene. Ah, tengo cuatro mulas, tres güey, cinco gallinas, tres conejos, una docena de patos. O sea, tienes que especificar todos esos bienes que se están vendiendo, que se están vendiendo como todo un universo. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma. Que hay que relacionarlos, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien más iba a estar levantando la mano? Sí, pero tengo una pregunta. En cuanto a ese artículo, no es un sea que sean propios, porque habla de bienes presentes, de esos futuros, o de unos o de otros, no hablan de los propios. Pero cuando habla de... ¿Cuál es para no venderlas? Bueno, la venta de cosas ajenas sí es válida. Es válida la venta de cosas ajenas. La venta de cosas ajenas cuando es válida. Una persona puede vender un... Cuando ocupe todos los elementos. ...de la persona, pero le surge una obligación. Cuando está actualizado. La obligación es... No. La obligación es que si yo estoy vendiendo un bien que no es mío, yo tengo que comprarlo, adquirirlo para luego venderlo. Esa es una modalidad. O la otra modalidad es que yo tengo que asegurarle o garantizarle al que está comprando el bien que no es mío y que yo le estoy vendiendo que el que aparece como el titular del derecho le va a realizar la venta. Voy a poner un ejemplo. Sucede con los vehículos. La persona entrega el vehículo, vendió y nunca hizo el traspaso por la razón que fuera. El que recibió el vehículo no recibió el traspaso. Entonces, esa persona le circula el vehículo a otra. Por ejemplo, A le vende el vehículo a B. B no recibió el traspaso y B le vende el vehículo a C. Entonces, cuando C recibe el vehículo, recibe el vehículo, pero C no está recibiendo el traspaso. ¿Qué está haciendo B? Está vendiendo una cosa ajena. ¿Por qué? Porque no es el titular del dominio. O sea, no aparece como el propietario del vehículo. Entonces, B tiene dos situaciones. Hace el traspaso que A le haga el traspaso a B para que B pueda hacerle el traspaso o B tiene que asegurarse que A le realice el traspaso directamente a C. Esa es la obligación que tiene B. Pero está permitido la venta de cosas ajenas en esos términos. ¿Ok? Profe, como sería en palabras coloquiales cuando uno vende así es cuando vende con traspaso abierto, ¿no, profe? En el ejemplo de los vehículos es fácil ponerlos, pero así se puede vender también con inmuebles. Es tálida la venta de cosas ajenas. Es válido. O sea, en nuestro ordenamiento jurídico eso es legal. Otra cosa que ustedes piensen, ah, pero entonces si B está vendiendo algo que no está a nombre de él, está estafando a C. ¿Sí? Porque eso es lo primerito que cualquiera pensaría, pero no necesariamente porque las leyes civiles dicen que está permitida la venta de cosas ajenas, tanto el Código Civil como el de Comercio. ¿Pero le dan un poder a una persona para poder? No, cuando hablo de venta de cosas ajenas no es, no estoy hablando que está actuando en representación porque si yo estoy actuando en representación de Rubén al momento de firmarla el, yo puedo hacer la escritura porque yo estoy representando a Rubén o yo puedo hacer el traspaso porque yo estoy representando a Rubén. Es como si Rubén estuviera haciendo el acto. Ahí no estoy hablando de venta de cosas ajenas. Venta de cosas ajenas cuando yo no tengo poder ni tampoco tengo la titularidad de la cosa, pero la norma me pone esa regla que yo debo adquirirla para poderle cumplir o que debo asegurarme que el que aparece como el titular realice el traspaso de la propiedad a la persona que está comprando. Pero bueno, lo que pasa es que la pregunta de Carolina tenía dos componentes, ese era uno. El otro era, me recuerda cuál era la otra porque la pregunta tenía dos partes. solamente era esa. Yo sé que de pronto le estarán pensando eso es algo terrible que una persona pueda vender algo que no es de la persona, algo que es ajeno, pero la ley lo permite. por eso es que cuando se va a comprar un bien que está sujeto al registro, hay que asegurarse que el que lo está vendiendo es el dueño de la cosa. Entonces, si yo voy a comprar un apartamento, yo no me voy a fiar de que el que me está vendiendo me entrega el certificado. Yo le puedo recibir el certificado que me está entregando, pero yo voy y saco un certificado por mi cuenta. Como eso es un registro público, yo puedo ir, pago los 22 mil pesos que valen y saco el certificado y verifico si el que me está vendiendo es el que está en el certificado. ¿Ok? Bueno, miremos el 1868. ¿Quién me ayuda con ese artículo? Artículo 1868. Vente a cuotas de cosa común. Si la cosa es común de dos o más personas proindiviso, entre las cuales no intervenga el contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su cuota. aún así, aún sin el consentimiento de las otras. Ese sería, profe, como cuando hay un juicio de sucesión, entonces todavía no se ha definido, pero se sabe que hay unos herederos y los que saben que están en medio de ese juicio de sucesión venden su parte, venden sus derechos serenciales. No, esa es otra cosa. Utilizo el mismo ejemplo. Lo que quiere decir es que una figura no es perdió. Utilizo el mismo ejemplo. X es el papá. Tiene tres hijos o tiene tres herederos A, B y C. Entonces, se muere X y hacen la sucesión. Esa casa ya no va a aparecer a nombre de X, sino que va a aparecer a nombre de A, B y C en el 33.33% a cada uno de esos herederos. Entonces, A no está obligado a permanecer ahí en en comunidad con las otras dos personas. A puede decirle a Z, oiga, yo le vendo mi parte y A vende el 33.33% que tiene de esa propia la herencia como de pronto lo lo han pensado algunos o como lo ha pensado la compañera ahora, la herencia como tal es sólo el derecho a recibir. Una cosa es el derecho a recibir y otra cosa es que ya se materialice y quede a nombre del heredero. Son dos películas diferentes. No es lo mismo Chana que Sebastiana porque una cosa es tener la expectativa porque, ah, tengo el derecho y entonces me quede a mi nombre pase a mi nombre la propiedad pero mientras no pase a mi nombre yo no soy el dueño. Soy el heredero pero como heredero no soy el dueño hasta que no se haga la sucesión y se me adjudique y entonces quede esa adjudicación inscrita en el registro. Ahí ya sí soy el dueño. Entonces, A puede venderle a Z el 33.33% que tiene. Perfectamente. No necesita A no necesita decirle oiga señores B y C ustedes, alguno de ustedes está interesado en comprarme la parte mía. No. Puede hacer lo que quiera con la cuota aparte que tiene. ¿Ok? Eso es lo que significa que tenga la posibilidad de hacer la venta de la cuota que tiene, de la cosa común. Dime, Lorena. Una pregunta. En este caso, en el tema anterior de la venta de costa ajena, si es la venta de un bien inmueble y hay algún tipo de suplantación y se da de cuenta el propietario de la venta al momento que se perpetúa la venta ahí en este caso que puede hacer Ahí eso es un delito. Ahí eso es un delito porque estás hablando de suplantación y suplantación es que una persona se hace pasar por otra. Pero yo te puedo vender a ti diciéndote yo no soy el dueño pero yo te garantizo que el que aparece como dueño te firma. ¿Se me entiende? Ahí yo no te estoy faltando la verdad. Yo no te estoy estafando. Pero si el que aparece como dueño es Pepito Pérez y yo digo yo soy el Pepito Pérez ahí estoy cometiendo un delito porque ahí estábamos hablando de suplantación falsedad en documento público varios delitos se pudieran dar ahí. Pero sería válido que yo te dijera yo no soy el que aparece como el propietario el propietario es Pepito Pérez yo te lo vendo y te garantizo que Pepito te firma. Eso es válido. Después que el Pepito te firme tan rápido ¿no? Y eso es otra película. ¿Pero no sería una manipulación? Porque en este caso si digamos es como un interminario para la venta pero si el propietario no está de acuerdo y manipula para que se te estuve la venta. por eso puse el ejemplo con los carros porque con los carros sucede todos los días y ustedes ya han escuchado eso con los carros. Lo estamos buscando desde el punto de vista del inmueble el inmueble opera exactamente igual así como los carros. Cuando uno le compra me imagino que todos habrán escuchado o conocerán a alguien que compró un carro o algún familiar o amigo que compró un carro y no le hicieron el traspaso en el momento y entonces después vendió el carro sin haber hecho el traspaso y ahí tiene el chicharrón pero vendió el carro y lo compró así sin que le hicieran el traspaso. A nivel de propiedades es exactamente igual de la finca raíz. Miremos el 1869. El 1869 venta de cosas ay perdón. Espera, espera un momentico para de pronto decir algo antes de que pasemos a este tema. Cuando hablo de venta de cosas ajenas es válido y se entiende venta de cosas ajenas cuando el que está vendiendo no aparece como el propietario. O sea que estamos hablando que son bienes sujetos a registro. Si yo vendo un celular se supone que yo soy el dueño. Si yo vendo un computador se supone que yo soy el dueño. Si yo vendo una bicicleta se supone que yo soy el dueño. ¿Por qué? Porque son bienes que no están sujetos a registro. Quien detenta materialmente la cosa se presume que es el dueño. ¿Ok? Hablamos de la venta de cosas ajenas cuando hay la solemnidad de la tradición de la cosa a través de la solemnidad que exige la ley. Pero si la ley no exige solemnidad no aplicaría el concepto de venta de cosas ajenas. O sea que cualquiera puede tomar prestado un celular que no es de él y después coge y se lo vende a otra persona. Y la otra persona no tiene por qué saber que ese no era el dueño. ¿Se me entiende? Sí, profe. Sí, profe. Una preguntita es que me queda la duda por ejemplo en los casos de los carros y entiendo que digamos yo le compro un carro a X persona y se lo vendo a Y pero digamos cuando yo lo compra y el de X no quiso firmar entonces uno va al CIN y hacen o sea un este indeterminado como se ve la figura de una casa. No. El que compra puede hacer una pertenencia porque la pertenencia aplica sobre bienes sujetos a registro. Así como se puede hacer sobre la pertenencia sobre bienes inmuebles se puede hacer la pertenencia sobre vehículos porque están sujetos a registro. Lo que tú dices de traspaso a persona indeterminada eso lo hace es el que aparece como el titular del dominio o sea el que aparece en la tarjeta de propiedad que ya vendió el carro y no sabe y ha pasado de una mano a otra y no han hecho el traspaso no lo han buscado y entonces empiezan a cobrarle los impuestos y le van a embargar la administración distrita le va a embargar a ese que aparece en la tarjeta de propiedad. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos de esa figura de que entonces y ahora radicar el trámite de traspaso a personas indeterminadas eso no es constante el ministerio de transporte autoriza por épocas entonces dicen bueno se va a permitir que las personas hagan eso hasta tal fecha después de esa fecha paila ya no le reciben en el organismo de tránsito ese trámite sigamos con el 1869 artículo 1869 venda de cosas futuras la venta de cosas que no existen pero se espera que existan se entenderá hecha bajo la condición de existir salvo que se exprese lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte ok entonces ahí se aplica el ejemplo que estabas poniendo hace un rato se va a realizar la sucesión pero todavía no se ha hecho entonces mientras no se haga la sucesión y no se le acudique el porcentaje es un hecho futuro ¿sí? entonces no tiene todavía no se ha materializado que reciba ese porcentaje del predio del inmueble pero una vez se haga la sucesión va a recibir el porcentaje eso se puede hacer la venta de esa cosa futura ahora esa venta ¿cómo se va a hacer? por la escritura pública ¿cómo? la venta de un inmueble la venta de un inmueble sería sobre planos cuando estás comprando sobre planos que hay un proyecto y entonces celebraste un contrato ellos creo que le llaman separación de inmueble algo así entonces celebraste ese contrato y tienes la expectativa de que en X tiempo ya va a existir el apartamento entonces ahí sí puedes vender hacer esa venta de cosas futuras profe una pregunta ¿esta venta de cosas futuras aplica si es a título universal o a título singular o únicamente a título singular perdón universal siempre a título singular porque acuérdate que si hablamos de universalidad de la venta hay que describirla y entonces si todavía no existe no puedes describir lo que todavía no existe tienes una expectativa ok profe gracias ahora hablemos de la venta como cuerpo cierto no sé si alguno ha escuchado si ha leído a veces los contratos de promesa de venta en los contratos de promesa de venta de un inmueble se hace la descripción del inmueble y ese inmueble pues tiene unas cabidas y unos linderos entonces se dice el que el inmueble tiene tantos metros cuadrados que los linderos son por el norte en extensión de tantos metros colinda con el predio de fulano con el predio que eso fue de fulano por el sur en extensión de tantos metros colinda con el predio que eso fue de Mengano por el occidente en extensión de tantos metros colinda con el predio que eso fue de Pepito Pérez y por el oriente en extensión de tantos metros colinda con vía pública entonces la persona cuando ya celebró el contrato la promesa se le da por ir y medir tomar la medición del lote del terreno y verificar si lo que dice la escritura es lo que recibió en la realidad puede suceder que haya una diferencia entonces el vecino en su momento cuando estaba construyendo rodó la cerca y se cogió 50 centímetros de terreno del que se está vendiendo entonces pues ya no van a ser esos linderos y esa cabida ya no va a ser tan exacta ahí es donde se habla que la venta es por cuerpo cierto que significa que si hay una pequeña diferencia entre lo que está relacionado como cabida y linderos dentro de la escritura y lo que se está recibiendo en la vida real se recibe así como existe en la vida real así haya diferencia con la escritura eso significa que se hace la venta como cuerpo cierto ok leamos el artículo artículo 1889 venta de propiedad como cuerpo cierto si el predio se vende como un cuerpo cierto no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio sea cual fuera la cabida del predio sin embargo si se vende con señalamiento de linderos estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos y si no pudiere o no se le exigiere se observará lo provenido en el inciso del artículo precedente ok duda sobre el cuerpo cierto no profe profe tenía una pregunta respecto a ese cuerpo cierto por ejemplo si vende una casa entonces y después se le da por quitar las puertas y desborronar toda la casa eso estaría incumpliendo esa parte ¿no? de lo que se en principio no porque el cuerpo cierto se refiere a las medidas solo a los linderos solo a los linderos o sea al metraje como tal ah gracias ¿quién más estaba levantando la mano? profe sí una una diferencia ahí con lo de las medidas de los terrenos porque yo he visto en las escrituras a veces cuando normalmente en los barrios cuando se construyó sin licencia de construcción barrios muy antiguos se vende la propiedad y entonces en la escritura se coloca que igual se entiende que la venta se hace de cuerpo cierto y que se entregará el lote de terreno tal 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 y todo lo que sobre él se encuentre construido para evitar ese tema de la licencia de construcción de esas casas entonces no tiene que ver tanto con el área sino sobre lo que está sobre el terreno pero eso no tiene nada que ver con la licencia eso aplica para todos los inmuebles un apartamento también sino que a veces pueden ocurrir que en el terreno en el lote ocurre bueno se va va a ocurrir cuando hay un lote ¿sí? que se pueda fácilmente determinar y entonces ah pero aquí como que la escritura dice que tiene 26.5 metros pero realmente tiene son 26 metros quedó faltando medio metro 50 centímetros ¿sí? entonces se ve eso es sobre el lote sobre el lote de terreno entonces la idea es evitar reclamaciones de que el vendedor quiso estafar o quiso asaltar en su buena fe al comprador por eso se habla de cuerpo cierto de que conoció y vio el estado de la cosa y vio los linderos que tenía si había una pequeña diferencia no significaba que que estaba siendo asaltado en su buena fe por parte del vendedor ok gracias alguien más yo creo que una pregunta en este caso si dado un caso cortico ya sea de la naturaleza y que en este caso aumente los linderos o disminuya los linderos ahí en este caso ¿cómo se haría? el que compra exigiría que le entreguen lo que realmente está nunca va a reclamar porque le entreguen un poquito de más pegaría el brinco si le entregan un poquito menos y dado el caso que fuera un caso cortico de la naturaleza el predio cercano debe entregar el terreno que adquirió por el tema de la naturaleza ya sea por movimientos de tierra o demás eso no va a pasar por movimientos de la naturaleza porque lo que tú te refieres es a la erosión del terreno o el aluvión y eso cuando colindan por ejemplo con el mar o con un río pero cuando colindan con un vecino que el vecino rodó la cerca a propósito ahí no fue obra de la naturaleza ¿sí? o sea ahí fue porque el vecino rodó la cerca eso ocurre más en el campo ¿sí? en los predios rurales pero como lo dijo por ahí un compañero ahorita en algunos sectores de las ciudades todavía se ve en construcciones muy antiguas especialmente cuando no son propiedades horizontales de que puede haber una pequeña diferencia en lo que está en el terreno versus lo que dice la escritura me imagino que han escuchado la figura de la lesión enorme bueno empiezo hablando de la lesión enorme la lesión enorme se considera cuando el vendedor recibe menos de la mitad del precio de lo que vale la cosa o el comprador paga más del doble de lo que vale la cosa en Colombia la lesión enorme solo aplica sobre bienes inmuebles por ejemplo si el bien vale 100 y el vendedor recibe 40 está recibiendo menos de la mitad o el bien vale 100 pero el comprador está pagando 220 está pagando más del doble ahora ustedes pensarán bueno y cómo vamos a saber cuál es el precio sería no por el avalúo catastral sino por el avalúo comercial no aplicaría la lesión enorme sobre bienes inmuebles o sea no podríamos hablar de una lesión enorme sobre un carro sobre la venta de un carro o sobre la venta de un computador ahí no hablamos de lesión enorme ni tampoco hablaríamos de lesión enorme en el caso por ejemplo de que sea un inmueble cuando está haciéndose un remate un remate judicial ahí tampoco para aplicar el concepto de lesión enorme porque ahí la venta sería forzosa por orden judicial en los remates cómo aplica si el remate es en un proceso que no sea un divisorio por ejemplo un proceso ejecutivo que se va a cobrar una deuda se hace el avalúo de la casa el predio y el primer remate la primera diligencia remate se hace por el 70% del avalúo si nadie le interesó hay una segunda fecha de remate una segunda diligencia remate la segunda va por el 50% del valor del avalúo si nadie le interesó en el tercer remate la tercera diligencia va por el 40% del avalúo así que en ese caso no aplicaría lesión enorme dime Lorena bueno ¿qué me ayuda con el 18-90? profe cuando son divisorios que pena interrumpirlo es que cuando no son divisorios solamente en los ejecutivos se remata así porque en el divisorio el remate va por el 100% siempre así en el primer remate no se postura si lo viene a rematar sea por el 100% nuevamente exacto artículo 1890 prescripción de las acciones relativas a la venta de predios las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año contado desde la entrega ok que dice el 1889 alguien que de pronto pueda buscarlo por google por favor estamos en el código civil 1889 1889 de predio como cuerpo cierto es el 1889 propese ajá y el 1888 1888 o 20 de la 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 ok entonces si el comprador se dio cuenta que que los linderos la cabida era un poco menor a la que dice la escritura tiene un año para iniciar la demanda para que entonces el juez declare la rescisión del contrato ok o sea devuelva las cosas al estado anterior tratándose del tema de los de la cabida y linderos entonces tiene un año desde que recibe la cosa si pasó un año y medio se dio cuenta a los 13 meses ya no puede hacer la reclamación ok 1891 artículo 1891 aplicación extensiva de las normas a los conjuntos de efectos o mercaderías las reglas dadas en los artículos referidos se aplican a cualquier todo o conjunto de efectos o mercaderías ok entonces tratándose de un inmueble de un bien mueble perdón el cuerpo cierto sería en cuanto al peso o en cuanto al volumen por ejemplo no sé si ustedes han visto el queso el queso va mermando si el queso no tiene unas condiciones de refrigeración baja entonces pueda que en un momento tenga 500 gramos y después al rato porque se le fue saliendo el agua ya no tenía 500 sino 480 si vaya mermando ahí si no se mantiene la cadena de digamos de frío y ese tipo de cosas entonces no podría hablarse de cuerpo cierto ok o aquella como la gasolina que se evapora ustedes dejan un galón de gasolina abierto al aire libre y se va evaporando ok el 1892 acción de lesión enorme en la venta de predios además de las acciones dadas en dichos artículos compete a los contratantes la lesión enorme en su caso ahora hablemos del saneamiento por evicción han escuchado el término no profe el sanamiento por evicción es cuando hay un vicio oculto que el vendedor tenía conocimiento al momento de celebrar el contrato y guardó silencio no mencionó nada al comprador de haberlo mencionado el comprador podía tomar dos caminos pedir la rebaja en el precio de la cosa o no celebrar el contrato un ejemplo si una persona está vendiendo un vehículo está vendiendo un carro y sabe que el motor está para reparar y no le dice al comprador que el motor está para reparar entonces ahí hay unos vicios ocultos está actuando de mala fe de forma dolosa eso generaría entonces la rescisión del contrato es decir que el juez devuelva declare la nulidad del contrato y devuelva las cosas al estado anterior o que el vendedor tenga que compensar al comprador pagándole lo que costó el arreglo del motor ok miremos el 1904 artículo 1904 efectos del sanamiento por evicción el sanamiento de evicción a que es obligado el vendedor comprende primero la restitución del precio aunque la cosa el tiempo de la evicción valga menos segundo la de las costas legales del contrato de venta que hubieren sido satisfechas por el comprador tercero la del valor de los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueño sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1902 cuarto la de las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo artículo quinto el aumento del valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador aún por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo todo con las limitaciones que siguen ok los vicios redivitorios 1914 ¿me ayuda? concepto de artículo 1914 concepto de acción revitatoria se llama acción redivitatoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida raíz o raíz o mueble llamados revitorios el 1915 bichos son bichos redivitorios los que reúnen las calidades siguientes haber existido al tiempo de la venta dos ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio tres no haberlo manifestado el vendedor y ser y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte o tales que el comprador no haya podido fácilmente reconocerlos en razón de su profesión u oficio ok el 1916 artículo 1916 saneamiento de vicios conocidos por el vendedor si se ha estipulado que el vendedor no estuviera obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa estará sin embargo obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia el 1917 los vicios y viditorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciera ok entonces quien tiene la posibilidad de tomar una acción u otra es decir señor juez declare la nulidad del contrato y ordene la rescisión del mismo o sea devolviendo las cosas al estado anterior o ordenele que se rebaje el precio es decir que me reintegre x monto por los vicios ocultos que tenía y que no fueron y que debían ser saneados esta acción solo le va a corresponder al comprador ok miremos que obligaciones tiene el comprador una pregunta en el anterior caso de los de servicio si no en las partes del vendedor y el comprador el vendedor no tiene conocimiento explícito expreso de lo que pasó porque un tercero daño digamos el vehículo ahí de igual forma tiene sanear no la obligación del saneamiento la obligación que le surge al vendedor es que tenga conocimiento y lo ocultó al momento de la venta únicamente o sea si no sabía de que el carro estaba para reparar el motor no tendría por qué salir al saneamiento es solo ¿cuánto tiempo tiene profe? y en ese caso entonces ¿quién responde? cuatro meses tiene cuatro meses el vendedor solo responde si tenía conocimiento del estado real de la cosa y que lo hubiese ocultado porque si no lo hubiera ocultado entonces el comprador le dice que le paga menos o no compra la cosa o sea actuaría de mala fe pero si el vendedor estaba sano no tenía conocimiento pues no tendría por qué responder ahí el plazo el tiempo es solamente cuatro meses me queda la duda profe de que si yo le vendo a usted un carro y no sabía de que el motor estaba a punto de dañarse y que estaba súper malo porque me había hecho un arreglo y usted lo compró y en los cuatro meses el motor sacó la mano y yo le di digo yo no tenía conocimiento de que el carro estaba en en interfección en ese caso ¿quién le responde a usted como comprador? si yo digo que no tenía conocimiento el vendedor aquí o es blanco o es negro cuando estamos hablando de vicio oculto es porque tendría que salir a cumplir a indemnizar asumiendo el pago o echando para atrás el negocio y devolviendo lo que recibió el vendedor pero el vendedor solo lo hace y es dentro de ese plazo y es culpa de él pueda que no sea culpa ahí ya otra cosa es que el comprador logre demostrar que el vendedor si tenía conocimiento y le ocultó la información ya eso es otra película el vendedor solo va a responder aquí no hay más en la compraventa solo hay dos partes aquí no hay ningún tercero el que vendió y el que compró el que compró le va a decir ah mira yo te lo acabo de comprar hace 15 días y me tocó reparar el motor entonces usted tenía que tener conocimiento páguenme lo que me costó el arreglo del motor quién lo va a tener quién le va a reclamar el comprador y quién va a tener que asumir el pago el vendedor ahí más nadie pero si no logra demostrar el comprador que el vendedor si tenía conocimiento y estuvo de mala fe entonces no estaría obligado a responder si se dan cuenta no es tan fácil demostrarlo ahora otra cosa es no sé si ustedes conocen allá en la o la carrera 30 como con calle 10 o calle 11 hay un hay un al costo si lo han visto entonces ese al costo de ahí de la 30 como con calle 10 o calle 11 es un hipermercado diagonal al frente ahí tienen una bodega donde ellos venden productos nuevos que tienen un pequeño desperfecto o sea porque tiene un rayón entonces son los artículos que tenían en exhibición y entonces tienen un pequeño rayón tienen un pequeño golpe o de pronto si es un computador le falta una tecla sí pero no significa que no funcione están en perfecto estado solo que tienen esa pequeña situación en ese caso cuando el vendedor ahí está diciéndole al comprador oiga este es el estado real de la cosa ahí no habría lugar posteriormente a reclamación por vicios ocultos porque el comprador se le está diciendo el estado real de la cosa entonces el producto vale vale mil pero yo aquí les voy a dejar el producto en 700 porque vea que le falta le falta esta tecla o vea que tiene este rayón o tiene este golpe entonces le voy a bajar el precio por esa situación ahí en ese caso no habría vicios ocultos ok dime profe ahí también aplicaría para los fungibles por ejemplo una comida en mal estado entonces aplicaría que se haya un descuento también cierto aunque la persona también sabe que ya está en mal estado no porque según el estatuto del consumidor no se podría vender un producto que ya estuviera vencido es una obligación del vendedor cambiártelo si ya está vencido por ejemplo tú vas al supermercado vas a la tienda compraste un yogurt no le viste la fecha de vencimiento cuando llegaste a tu casa que lo vas a abrir ves que ya lo acabaste de comprar y tenía fecha de vencimiento de dos días antes entonces tú vas al supermercado y lo compraste y dices mira yo acabo de comprarlo aquí está la factura me vendieron un producto que ya había pasado la fecha de vencimiento están obligados a devolverte el dinero o cambiártelo no podrían decir vamos a bajarte el precio porque ya está vencido no se podría en el éxito Icaru ya ponen promociones dos por uno o algo así que se van a vencer por ejemplo el mismo día o algo así pero ahí no todavía no se ha vencido que estén próximos a vencer es diferente que toque consumírselo rápido en el corto plazo el mismo día o algo así es diferente listo gracias ¿alguien más está adelantando la mano? bueno sigamos con las obligaciones del comprador ¿quién me ayuda con el 1928? artículo 1928 obligación del comprador la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido ¿qué otra obligación tendría el comprador aparte de pagar el precio? entregar la entregar la copa el comprador recibirla entregarla en las fechas establecidas recibirla recibirla estamos hablando del comprador el comprador es el que paga para recibir la cosa ok recibirla en el tiempo y en las condiciones pactadas exacto miremos el 1929 artículo 1929 lugar y tiempo de pago el precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados o en el lugar y el tiempo de la entrega no habiendo estipulación en contrato en contrario perdón te faltó el otro párrafo con todo si el comprador fuere turbado de la posesión de la cosa o probare que existe con ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato podrá depositar el precio con autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio ok y el 1930 artículo 1930 mora en el pago del precio si el comprador estuviera constituido mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos el vendedor tendrá derecho para exigir el precio de la resolución de la venta con resacermiento de prejuicios ok entonces se puede vender la cosa acuérdense que al principio de la clase hablamos que se podía vender la cosa y que se fuera pagando después si incluso después de haber entregado la cosa entonces cuando la cosa se entrega y no se ha pagado la totalidad del precio se puede establecer unas figuras como ya la vamos a ver y si no se cumple es decir si se incurre en mora por parte del comprador para pagar el precio de la cosa entonces habría lugar a la rescisión del contrato ok o a exigir la totalidad del precio que faltara por pagar y eso es el pacto comisario miremos que es eso del pacto comisario el 1935 por el pacto comisario comisario se estipula expresamente que no pagándose el precio a tiempo convenido se resolverá el contrato de venta entiéndese siempre esa estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisario y produce los efectos que van a indicarse entonces el pacto comisario si es ese acuerdo que establecen las partes es decir donde el vendedor está entregando la cosa pero mientras no se le termine de pagar el precio no le va a transferir o a transmitir la propiedad de la cosa ok entonces mientras no se entregue o no se pague la totalidad de la cosa no va a realizar el traspaso por ejemplo si fuera un vehículo no si fuera un vehículo el vendedor puede entregar el vehículo le dice listo le vende el vehículo por 10 millones entonces el comprador le da 6 millones o 7 millones y le dice bueno le va a pagar el saldo en dos cuotas se puede establecer ahí en ese contrato de venta del vehículo una cláusula que es un pacto comisario que se reservará la obligación de hacerle el traspaso hasta tanto le paguen entonces mientras no se le pague el saldo no va a tener la obligación de entregar o de hacer el traspaso así haya entregado ya el vehículo ok Luis disculpenme un segundito es que me están llamando el parqueadero y me tengo que ausentar un momentico habla con David Cortés profe ok su permiso de ausentarme yo sí tranquilo gracias muy gentiles por si llama lista si estuve si estuve ok dime Carolina profe en esa parte del pacto comisario también como nos había explicado anteriormente cabría la posibilidad de que no se efectuara si está la teoría de la imprevisión del contractual por ejemplo sea caso de fuerza mayor o caso fortuito podría alegarlo podría alegarlo el el comprador para demostrar el incumplimiento o ya tendría que demostrar que efectivamente ocurrió el caso fortuito de la fuerza mayor y que por eso le impidió cumplir pero una cosa es demostrar la causa del incumplimiento y otra cosa es que el vendedor le tenga que cumplir haciéndole el traspaso porque el vendedor no va a estar obligado a hacer el traspaso hasta que no termine de recibir el pago total ¿se demuestra eso ante un juez o ante la otra parte? pues estamos hablando que la fuerza mayor del caso fortuito se presenta en una instancia judicial y tendrá entonces que demostrar que efectivamente fue un caso fortuito ¿alguien más? yo profe profe una pregunta por ejemplo se hace o sea se vende un carro ¿sí? entonces hacen como la solo como la promesa o sea no hacen el traspaso total pero entonces al que se le vendió el carro ya tiene pues ya está como en el dominio de él y el señor después se muere pero no termina de pagar el carro y antes de morir ese señor el señor lo vende ¿qué se puede hacer? no entendí el ejemplo porque me combinaste con una cantidad de cosas lo primero es que en el en el contrato de de venta de un vehículo no podemos hablar de no podemos hablar de promesa o se hace la venta o no se hace ¿sí? que la venta se establezca que le va a pagar parte del precio a plazos es diferente pero se hizo la venta entonces si se hace la venta entendí que al mismo tiempo hubiera hecho una venta con otra persona y le hubiera realizado el traspaso a la otra persona y después se murió ¿sí? entonces habría que ver cómo quedó digamos configurado el contrato el primer contrato porque si no se hubiera hablado en el contrato en el primer contrato por decirlo así de venta del vehículo que estaba prohibiéndose celebrar un contrato de venta antes de comunicarle a esa parte pues no tendría ninguna obligación de cumplirle pero sí de devolverle el dinero ¿ok? el dinero recibido ahora se murió ¿quién lo tiene que devolver? los herederos ¿ok? porque en el contrato normalmente ¿qué se hace? en el contrato normalmente se coloca una cláusula de prohibición de celebrar contrato con otra persona esa se va a causar del vendedor listo muchas gracias ¿sí? sí señor profe gracias sí que estaba otra persona levantando la mano profe yo la que usted acaba de decir que se coloca una cláusula de que no puede venderlo ¿tiene algún artículo? sí ahí en el código civil pero no recuerdo ahorita el número exacto bien profe gracias ¿alguien más? bueno entonces le damos el 1935 efectos del pacto comisorio respecto a las acciones por el pacto comisorio no se prió al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1930 el cual hace referencia demora en el pago del precio ok el 37 pacto comisorio con efecto de resolución ipso facto si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido resuelva ipso facto el contrato de venta el comprador podrá sin embargo hacerlo sustituir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda y el 38 prescripción del pacto comisorio el pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes si no pasara de 4 años contados desde la fecha del contrato transcurridos estos 4 años prescribe necesariamente sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno entonces ¿cuánto sería el plazo máximo que podrían las partes establecer en en ese pacto comisorio otro año máximo 4 años cierto sería el plazo máximo pero hay otra figura que se llama el pacto de retroventa de pronto Álvaro Cuestas te acordarás que antes se hablaba de las casas de empeño todavía existen ya digamos no tienen el mismo auge pero todavía existen entonces las casas de empeño lo que las figuras utilizan es la compraventa compacto de retroventa que significa que el que está yendo a encubiar la cosa lo que está haciendo realmente es vendiéndola y el que está comprando el que está comprando la cosa o sea el de la casa de empeño se está obligando a preferir venderle esa cosa al que se la vendió y establecen un plazo y cuánto sería el precio por el cual se la vendería dentro de ese plazo entonces normalmente ustedes se imaginaban bueno vamos a hablar de Álvaro Álvaro se podría imaginar ah es que los de las casas de empeño son usureros porque cobran el 10% de interés yo voy y le vendo la cosa por 100 pesos y dentro de 4 meses yo tengo que pagarle 140 10% mensual resulta que no están cobrando ningún interés lo que están estableciendo es el precio de la retroventa entonces si Álvaro no fue a comprar la cosa dentro de ese plazo que las casas de empeño la costumbre mercantil que tienen es 4 meses dan 4 meses entonces si en esos 4 meses no se fue a comprar la cosa ya quedó exonerado entonces esa casa de empeño de venderle a Álvaro esa cosa o sea la obligación del comprador el comprador tiene la obligación de venderle si se pactó y esto se pacta por escrito esto no aplica como una regla de 3 esto es si se pacta por escrito si no no aplica entonces la obligación la va a tener el comprador solo por ese plazo si se superó ese plazo de malas no hay lugar a obligar a celebrar nuevamente la venta si se pasó el plazo ok la retroventa es diferente al empeño dime se puede hacer en relación a bienes muebles o inmuebles claro si sobre cualquier bien listo 1939 quien me ayuda con leyéndolo artículo 1939 concepto de pacto retroventa por el pacto retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra ok 1940 yo me llamo al 1940 efecto respecto a tercero el pacto de retroventas en sus efectos contra tercero se sujeta a los dispuestos en el artículo 1547 y 1548 mire es lo que yo le estaba comentando estaba bien el computador estaba en clase y mire queda la pantalla un momento se puso la pantalla en negro y ahí estaban en clase ahí estaba supuestamente prendido mire pero no me da imagen no se se escucha lo que hablan 1940 se escucha lo que hablan pero 1940 julie méndez tiene ese micrófono encendido gracias 1940 efectos respecto a terceros el pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dispuesto en el artículo 1547 y 1548 el 1941 artículos 1941 artículo 1941 derechos y obligaciones del del vendedor el vendedor tendrá derecho a aquel el que tendrá al que tendrá el comprador le restituye la cosa vendida vendida con sus acciones naturales tendrá tendrá sí mismo derechos a ser indemnizados los deterioros imputables a hechos o culpa del comprador será obligado al pago de las expensas necesarias pero no de las invertidas mejor útiles o voluptuarias que se hayan hecho sin consentimiento 1942 prohibición de cesión el derecho a que nace el pacto de retroventa no puede cederse ok el 43 profe disculpe y que pena el compañero que interrumpí ahí cuando se dice artículo 1942 prohibición de cesión el derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse retroventa es lo que usted hablaba ahorita de las casas del peño el que compró y tiene la obligación de hacer la venta no puede ceder el contrato compró yo compro pero ojo el pacto debe estar establecido por escrito esto no aplica para toda la compraventa solo si se pacta por escrito el contrato es obligación para las partes artículo 1602 pacta su observanda si las partes establecieron unas condiciones del contrato lo obligan entonces lo que dice aquí la norma es si esa persona que compró se comprometió con una retroventa no puede ceder el contrato ok porque estaría incumpliendo ok gracias 19.43 prescripción de la acción de retroventa el tiempo en que se podrá intentar la acción de retroventa no podrá pasar de cuatro años contados desde la fecha del contrato pero en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada que no bajará de seis meses para los bienes raíces ni de 15 días para las cosas muebles y si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la próxima percepción de frutos ok entonces ¿cuánto es el plazo máximo para hacer la acción de retroventa para ejercer esta acción de retroventa o sea para acudir ante el y obligar a que se cumpla con la acción de retroventa la norma habla de máximo cuatro años ok pero venga si me puede aclarar por favor la es decir esto se hace es para por ejemplo que si yo empeñe algo yo tengo cuatro años para para retirarlo si es el caso una cosa no es la otra la norma habla en términos genéricos yo puso un ejemplo para que fuera más fácil comprenderlo de cuando hablamos de retroventa el clásico lo clásico que hacían en las casas de empeño pero las casas de empeño cuando la persona va y celebran este contrato de venta con pacto de retroventa establecen un plazo de cuatro meses ahí aplican los cuatro meses pasaron los cuatro meses el que fue a vender no fue a que compra nuevamente ya el comprador quedó exonerado de esa cláusula ok que es lo que pasaba cuando tú ibas empeñabas pasaban más de cuatro meses ya después de los cuatro meses ya se perdió la cosa o sea ya no tiene obligación de venderte la de hacerte la cláusula de retroventa por el paso del tiempo pero si aparece el vendedor va a restar la retroventa y la regla es muy clara aquí no hay aquí no hay en ningún ninguna tercera vía o aquí o es blanco o es negro si las partes dentro del contrato dijeron hay una retroventa que significa el que compró se obligó a venderle a esa misma persona que le que le vendió y al venderle tiene un plazo ¿qué plazo? el que lo vestieron si el que compró y tiene la obligación de vender y el que va el que vendió y va a comprar otra vez va a ejercer su pacto de retroventa su cláusula de pacto de retroventa y no le quiere cumplir el vendedor ¿qué tiene que hacer? acudir ante el juez pero tiene que demostrar tiene que demostrar que fue a realizar la compra bueno nos vemos entonces mañana ¿ok? Gracias doctor hasta mañana gracias 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 gracias